Hola, muy buenos días a todos. Nos vamos poco a poco conectando. Bienvenidos a este foro digital de innovación legal que semana a semana pues ya llevamos tres meses de traerles contenidos semanales, contenidos de relevancia para pues la transformación digital, ¿no? Del sector jurídico. Y ya al principio de este foro tuvimos por aquí a Daniel Medina, quien es fundador de Fincom, que nos habló de cómo hacer una matriz de cumplimiento digital. Este gran tema del compliance o el cumplimiento que además lo han estado pidiendo mucho en las encuestas que llenan al final, porque sin duda es una nueva tendencia en el derecho, ¿no? Parecería nueva a veces si el término ya nos platicará Adriana, pero igual y no es tan nuevo, pero para mí el compliance pues habla mucho de esta nueva mentalidad de la prevención, ¿no? Esta nueva mentalidad que se ve ya en una tendencia en los medios alternos de solución de controversias, e inclusive en empezar, en regresarnos los abogados a las empresas, a revisar absolutamente todos los procesos de las empresas y tratar de prevenir estos conflictos legales de cumplimiento que posteriormente pudieran derivar en algún conflicto que se vaya a un litigio, ¿no? Pero definitivamente para la velocidad a la que está avanzando el mundo hoy en día, a la velocidad a la que tenemos que hacer negocios, la verdad es que cada vez menos las empresas se quieren meter en conflictos que no puedan resolver en un año o en dos años. Entonces, sin duda, el tema del compliance o el cumplimiento, pues debe de ser una prioridad para las empresas. Y déjenme les digo que de cualquier tamaño y de cualquier industria. ¿Por qué? Porque a veces decimos, ah, pues hay unas que por regulación, unas empresas o industrias tienen que tener un oficial de cumplimiento. Y si yo no soy de esas, pues entonces el compliance no aplica para mí. Y la realidad es que no. Esto es una nueva forma de, una nueva mentalidad, una nueva forma de hacer negocios. Entonces, para eso, pues invitamos hoy, la verdad es que estoy súper emocionada porque tenemos una invitada de lujo. No nada más a nivel profesional, pero a nivel personal, la tienen que seguir, la tienen que conocer. Adriana es una persona increíble. Adriana Peralta, déjenme les platico que ella es abogada, tiene una certificación en compliance por la Universidad de Nueva York. Además, tiene también, es un máster en protección de datos personales por la Universidad de La Rioja, España, y es auditor internacional certificada para el sistema de gestión de cumplimiento ISO de antisoborno. Y bueno, la verdad es que ella tiene más de 20 años de experiencia en compañías del Fortune 500 en la implementación de programas de compliance en México, Centroamérica y el Caribe, ¿no? Entonces, les podría leer todo su currículum, que la verdad vale la pena, pero vale más la pena que la escuchen. Y actualmente ella es directora y fundadora de Ethics Compliance Bureau. Y tiene también su podcast, en verdad también, síganla, luego al final nos compartirá sus redes sociales, pero síganla porque ella semanalmente tiene su podcast, se llama Compliance Talks, y muy activa también en redes sociales. Y bueno, pues esa es la relevancia del tema de hoy. Específicamente, no vamos a hablar etéreamente del cumplimiento, vamos a hablar de el cumplimiento en las redes sociales. Hoy en día, y más después de lo que pasó en la pandemia, las redes sociales se vuelven una herramienta profesional esencial para difundir nuestro mensaje, nuestros servicios, nuestros productos. Y de pronto, vemos que surge este nuevo cargo, ya desde hace un rato en las empresas, que se llama el Community Manager, que pues es de estos nuevos cargos, que no existe una carrera para ello. Los Community Managers, que son aquellas personas que manejan las redes sociales, pues se han venido haciendo en el camino, pero sin duda necesitamos profesionalizar esas áreas de comunicación de las empresas. Y para eso, tenemos aquí a Adriana, que nos va a platicar del tema, ya con 123 participantes conectados. Recuerden, vamos a tener esta plática a partir de hoy. Este foro digital va a durar una hora. Y pueden ir haciendo sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas, y con gusto vamos haciéndoselas, Adriana. Entonces, pues bienvenida, Adriana. Muchísimas gracias por estar aquí, y por tu tiempo. Gracias a ti, Janet, y por todos los lindos comentarios. Muchas gracias. Y buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a esta conversación de café y en el foro digital de Compliance y redes sociales. Creo que lo obligado es empezar hablando de qué es Compliance, y el término tan fifí que suena a esto del Compliance o el cumplimiento. Tiene más de 40 años este término, y como materia más de 40 años también. El Compliance es el cumplimiento en una organización, en una empresa, de cara a la integridad y ética en los negocios. Así que Compliance no significa estrictamente, de manera única, el cumplimiento con leyes. De hecho, a mí me parecería un tanto ocioso tener un departamento en una empresa para que cumpla las leyes. De facto, un negocio nace teniendo que cumplir con leyes. Sin embargo, se ha traducido ahora en cumplimiento normativo, y no quiero entrar mucho hacia allá porque creo que lo haría muy pequeño. Realmente Compliance es hacer las cosas bien, es la integridad, es la ética. Compliance, entonces, tiene un fundamental de cuatro momentos importantísimos de cara a este nivel de integridad y ética en los negocios. Y tiene que ver con mitigar riesgos. O sea, esta exposición que se tiene de la empresa como un negocio, desde riesgos operacionales, operativos, financieros, legales, que ya dijimos, y el cuarto punto, que es el que nos tiene ahora, reputacionales. Es decir, no solo importa lo que haces y que lo hagas bien, sino incluso cómo se ve más allá y afuera de tus cuatro paredes de la oficina, ahora home office. Cómo se ve, cómo se ve y cómo lo percibe la gente. La intención de esta conversación entre Daniel y yo será platicarles qué tenemos que hacer, cuál es el llamado que hoy tenemos para que nuestros programas de integridad y ética en los negocios toquen también el uso adecuado, el manejo de las redes sociales. Creo yo que siempre hay un momento importante en la vida cuando todo viene bien, cuando nos amamos sin locura, con locura en términos de relaciones laborales o hasta personales también, todo lo aguantamos. Pero el día que sale algo mal, sale muy mal. Y en el uso de redes sociales hoy nos sentimos todos que manejamos, que conocemos, que somos expertos, pero cuando algo sale mal, sale muy mal. Y entonces quiero platicar como, bueno, eso es compliance, integridad y ética en los negocios. ¿Cómo esto se eslabona con el tema de redes sociales? Para empezar, aquí se dales como un dato que me dejó fría. Ayer lo buscaba porque quiero un poco el contexto de nuestra población en México del uso de redes sociales. Y nos dice HotSuite y WeAreSocial, lo publicaron la semana pasada, que en México hay 89 millones de usuarios en redes sociales. O sea, tenemos el 69% de penetración en población en redes sociales. Y al día, por persona, solo en redes sociales, hay una inversión de 3 horas 25 minutos en promedio. Incluso se dice, de acuerdo a WeAreSocial, que hasta 8 horas invertimos al día en internet. Tiene que ver, imagino yo, ahora también home office y qué sé yo. Pero ya hablar de 3 horas al día en redes sociales por persona, creo que nos está diciendo que ya no nada más es recreativo. Y creo yo contarles que en mi experiencia, acompañando en la creación de programas de integridad, hay un dejo un poco, un bias o un sesgo que tenemos en lo siguiente. Se ha considerado, de acuerdo a la generacionalmente hablando, que la red social o las redes sociales tienen que ver con algo para chavitos o algo demasiado informal. Y como es informal, no debería yo como negocio ponerle empeño. Como tiene que ver más con la foto y la historia donde estás comiendo y el antro, bueno, ahora no hay, pero a dónde sales y tu pareja y no sé qué. Entonces, creo que como negocios no deberíamos darnos cuenta de qué está pasando, no deberíamos meternos. Graso error. Porque lamentablemente, y esto, y lo digo en lamentable, porque se nos ha ido mucho de las manos, esta nueva generación laboral, hacia millennials y centennials, no existe esta clara diferencia o división entre la vida pública y la privada. Creo yo que hacia los baby boomers o generación X, sí existía esta división, porque aparte no había redes sociales, noticia. Pero además, porque sí había este dejo de información que se quedaba en casa. Había temas que solo se conversaba entre familia. Y la mamá te decía o la tía, eso se queda en casa, nadie lo debe saber. Y entonces, esta generación, así crecimos, con información que se quedaba en casa. La siguiente generación, de pronto, tiene en sus manos una red social que permite hablarle al infinito, sin ponerle nombre y apellido, y externar y hacer transparente lo que pasa incluso en su corazón, aunque nadie lo sepa de su familia ni amigos. Y entonces, yo me acuerdo que sabía que mi cuñada venía hacia la casa, ya había salido de vacaciones, porque mi sobrinita de 8 o 9 años ya había puesto saliendo de vacaciones. O sea, ya era un tema muy cercano, muy común. Así es que esta nueva generación, y digo nueva en el sentido que ya está, por supuesto, totalmente en activo, esta separación entre vida pública y privada no es siempre tan clara. Y entonces, tenemos a esta generación que todo el tiempo está con el celular, que están en juntas de trabajo, están grabando historias, están subiendo, incluso gran parte de los departamentos de recursos humanos han dicho que el input que tienen del clima laboral viene de las quejas que han hecho las redes sociales sus empleados. Así es que, por ahí quisiera iniciar diciendo, creo que nos hemos querido quedar veladito en los negocios, pensando que esto solamente es para el antro y el reggaetón, cuando hoy nos damos cuenta que la red social es totalmente una comunidad que vive, que siente y que aparte da posturas permanentes sobre un tema que incluye los negocios. Creo que ahí iniciaríamos, Janelle. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo como un programa de compliance? ¿Qué estamos haciendo en los negocios de cara al tema de redes sociales? Al no quererle entrar un poquito al problema, notoriamente hemos descuidado la forma en la que se maneja, se educa, se vigila y se acompaña. Y quisiera platicar desde aquí, ¿qué hacer ya en una empresa? De entrada, reconocer que ya está, que no podemos cambiarlo, que va a ser muy común que todo el tiempo se estén subiendo historias, redes, fotos, comentarios. Esto ya existe, ya está ahí y ya vimos que estamos gastando más de tres horas al día, nada más en esa vaina. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer como empresa? Como empresa, primero, y creo que, qué bueno que citaste hace un momento a Daniel Medina, nuestro amigo que nos está viendo. Gracias, amigo. Parte natural para iniciar esto, el primer elemento es identificar los riesgos que tengo. Para identificar estos riesgos que tengo, creo que nos debemos dar cuenta en la empresa que quizás nunca hemos educado a nuestra gente, y perdón que utilice este término, pero es de verdad reeducar desde la óptica de la utilización de redes sociales. Entonces, ¿quiénes hoy, y yo separaría en dos grupos, ¿quiénes hoy administran redes sociales de mi empresa? O sea, ¿quiénes son los community managers que decía Daniel hace un momento? ¿Quiénes son los que tienen las claves, contraseñas, usuarios, y que pueden publicar en nombre y cuenta mío? Desde ahí, creo que este grupo, para mí, es de un alto riesgo, porque normalmente los contratos que tenemos con estas agencias, y este es caso de la vida real, una empresa de consumo muy importante, una empresa suiza, tenía en su contrato con el community manager que le daría un bono adicional si alguno de sus posts en Twitter resultaba ser un trending topic, o sea, un tema de estos virales casi, casi. Y pues lo lograron. Pero lograron a costa de que bajara la acción, porque el post que puso el community manager era en detrimento de la marca. De hecho, estaba haciendo realmente una agresión a un grupo, concretamente a los estudiantes de Ayotzinapa. Y el community manager puso, parece que ya les dieron crunch, y la marca era crunch, el chocolate. Entonces, sí, sonaba jococillo, sonaba interesante, pero pues inmediatamente esto impactó en el negocio. Y el contrato decía que se ganaba un bono. Así es que imagínense, aparte del impacto a nivel de acción, tenían que darle un bono porque se logró el trending topic. Entonces, tendríamos que de entrada contar con contratos, establecimiento oficial de lo que estamos estableciendo como relación contractual con estas agencias, pero también capacitarles. También decirles estas fronteras entre sí y el no. ¿Qué contestar? ¿Qué publicar? No coartando la creatividad, me queda claro, porque por eso tenemos gente experta. Pero sí decir que al final le lea a nosotros cuáles son nuestros valores. O sea, no vamos a hablar de ciertas posturas. Algunos han dicho no políticas, o sea, no un tema político, o no tema que tenga que ver con grupos minoritarios. O sea, cierto posicionamiento y tienes que capacitar. Nos va a tocar. Y dos, vigilar. Y Adriana, aquí déjame hacerte un comentario porque creo que esto es importante en lo que estás empezando con este ejemplo, donde más allá de, antes del tema del complejo se entra un tema contractual, ¿no? La verdad es que yo quiero también compartirte un caso que, bueno, que ahí yo lo tuve que aprender a, pues, digamos que a la mala, pero tan importante es que yo tenía un community manager que de pronto, pues, se le ocurre, porque como dices, no podemos controlar todos los contenidos ni revisar cada una de las publicaciones, que, pues, se le ocurre publicar un video. La verdad es que le fue súper bien al video, pero resulta que él lo había copiado la animación de otra página que había hecho ese video, ¿no? Entonces, pues, yo no me di cuenta hasta un año después en donde nos escribe la otra página reclamándonos, ¿no? Que ese no era contenido originario nuestro, que era contenido de ellos. Bueno, me pongo a hacer la investigación, veo quién lo había publicado y de pronto eso me llevó a aprender. Me fui con un abogado especialista y me dice, oye, a ver, préstame el contrato de esta persona, ¿no? Y que la realidad es que, pues, era como, puso el contrato como cualquier otro y me dijo, no, es que tú tienes que poner en el contrato de un community manager, tienes que especificar la responsabilidad también que él tiene en temas de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, es bien importante porque no importa que seamos las grandes empresas multinacionales, la verdad es que a todos hoy en día nos puede pasar esto y tenemos que tener desde la contratación de los community managers, te lo digo porque en esta no profesionalización de esta área, escucho también despachos de abogados que me dicen, no, pues, es que escogimos a un abogado ahí del chavito que le sabe a las redes sociales, ¿no? Y lo pusimos a manejar, a postear, ¿no? Y de pronto, pues, hay que tomárnosla un poco más en serio porque puede ser de gran beneficio, pero también puede ser de grandes implicaciones reputacionales, ¿no? Totalmente. Y lo que dices es muy cierto, ¿no? O sea, no solamente un contrato de servicio para los tiempos, para el entregable o incluso para el impacto mediático. Si vamos a medir únicamente porque fue muy bien recibido, suena muy interesante, pero el tema es la calidad. Compliance cuando, digamos, cuando ves la luz como ya un programa hacia el año del 85, Peter Drucker escribe un decálogo sobre una empresa responsable y dice primero que debiéramos tener calidad, valores y calidad. Y creo que hoy más que nunca está vigente este término, Janet, de la calidad. Porque no solo me refiero a que tu producto sea bueno, a que tu servicio sea en tiempo y forma, sino incluso la responsabilidad que tenemos de cara al uso de redes sociales. Esta calidad en la comunicación, en los términos y la responsabilidad que tenemos. Me encanta que haces esto. Es cierto, los community managers también deberían reconocer esta responsabilidad, pero creo que en gran parte nosotros como negocio y del tamaño que este sea, qué bueno que lo has dicho así, Janet, porque es verdad, no está ligado únicamente como a estas grandes compañías como la que decía hace un momento, sino la verdad que cualquiera. Creo yo que ahora las redes sociales nos han permitido llegar y conectar con grupos que antes no lo hubiésemos hecho, estar muy cercanos, hacer una gran presencia, pero también con eso vienen responsabilidades nuevas. Así es que sí, creo que los primeros dos puntos que yo les recomendaría sería el establecimiento para este grupo de alto riesgo que ya identificamos como los community managers. Pues sí, el tema contractual. Alguien por acá, Alberto Arroyo, gracias, buenos días, dice una debida diligencia. Es correcto. Saber quién es, saber de dónde viene, pero sobre todo también habilitar a esta persona. No solo capacitar, sino habilitar, darle estos lentes para que pueda observar y ver sobre todo el alcance que tendría su acción de cara a nuestra marca. Esa es parte esencial. El tercer elemento es el monitoreo. Tenemos que monitorear, no solamente capacitar y dejarlo ahí con la bendición, sino el monitoreo también que vamos a hacer desde auditorías de calidad, desde tener otro grupo de expertos, no solo el legal, sino también que esté observando el impacto, la calidad de sus posteos y la interacción con el cliente. Gran parte de los riesgos más altos no solo van con el posteo, sino con esta interacción a nombre y cuenta de la marca, a nombre y cuenta de la empresa. Y esto va a ser importantísimo. Así es que esos tres puntos se los dejo de cara al community manager. Creo yo que sí debería irse profesionalizando más, Janet. Así que ahí tú tienes una tarea muy grande, amiga, porque creo que toca, toca llevar hasta ese nivel y creo que lo observamos desde errores de ortografía, posturas, posicionamientos, bueno, muchos temas desde ahí. El otro grupo, digamos, de riesgo alto tiene que ver con los colaboradores, con los empleados de las compañías, porque si bien en algunas organizaciones quizás ya de mayor tamaño o por más tiempo simplemente en el mercado, han determinado que ciertas personitas son las capacitadas o con el permiso de representar a la marca. No todas la tienen, algunas muy pocas y estas personas pues si tienen capacitación, seguimiento y acompañamiento de qué decir y cómo decir. Sin embargo, las redes sociales nos han dicho que los PR o los representantes de marca podemos ser todos, realmente. O sea, ya podemos ser casi que cualquiera porque cualquiera puede hablar en nombre de la empresa. O sea, basta subir un video y ya le hicimos. Tuvimos un caso, bueno, todo el mundo seguro, mucha gente ya lo conoció, pero hace unos días una chica tuvo un tema a la entrada de un supermercado, se molesta, le pusieron Lady 3 pesos y bueno, no quiero discutir si estuvo bien o mal, eso es creo que para otro foro, pero esta chica se ostenta como empleada de una empresa. La empresa de manera inmediata reacciona y le dice bye bye, y te ves y dice ya se fue, o sea, ya no es nuestra empleada, pero entonces ahí nos demuestra que no tenía que tener este cargo de representante en medios o de relaciones públicas, bastaba con ser un godín que se ostentara como empleada de esta compañía. Entonces, este otro grupo vulnerable, la pregunta es cómo lo estamos habilitando. En una empresa deberíamos tener política, redes sociales, seguimiento, monitoreo y capacitación. Y quizás entramos aquí al punto más complejo, Janet. Y ahí, Adriana, bueno, también yo te preguntaría, o sea, si a mí me despiden de alguna forma porque yo en mi red social publiqué algo y estoy vinculada a una empresa, pero, bueno, de entrada, si la empresa no tiene política clara de redes sociales, pues también yo podría argumentar un despido injustificado, ¿no? o no, o sea, porque también entra mucho este tema de la libertad de expresión y pues, ¿por qué yo no puedo publicar lo que yo quiera en mis redes sociales, no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo y aparte no hay nada y por eso decía que entramos como el tema más complicado porque yo era una pregunta un poco retórica, pero la red social ya para este grupo, por eso quise dividir como el grupo que administra redes sociales y que tiene un cargo y se le paga para esto y el otro grupo que somos, pues todos los que estamos viendo viviendo tanto adentro como empleados o hasta proveedores, ¿no? La pregunta sería ¿la red social es derecho público o privado? Como empresa ¿podrías llegar a normar hasta qué publicar en tus redes sociales siendo personal? ¿Podrías entonces también normar hasta el impacto que tiene en tus publicaciones? Esto yo se los platico en una organización muy puntual donde me pidieron asesoría y bueno, cruzamos ahí un tema de talleres y ejercicios sobre todo de cara a redes sociales. Yo les cuento que hice esta pregunta y esta empresa había pasado ya por un tema mediático muy serio y les hice la pregunta ¿es derecho público o privado? O sea, ¿es su derecho? ¿la empresa debería llegar a normar o no? Y la mayoría de gente contestó ¿es derecho privado Adriana? Nadie puede llegar a normar mis redes sociales. Dos, además alguien dijo por ahí y era un acuerdo muy bien porque era un director muy senior de esta compañía y dijo mi usuario se llama arroba este patito cuac dos o sea, no está ligado a mi nombre yo no nos tento como tal yo y creo que entonces empezamos ahí a navegar en un mundo muy complicado porque ¿hasta dónde llega tu vínculo con la empresa y dónde termina? Decías Tobra muy bien ella bueno deberían haberla o sea tiene argumentos para desvincular a una persona y aquí entramos como en varios puntos y quisiera irlos contrastando y voy acá leyendo sus comentarios muchas gracias contrastando un poco esto por un lado hemos dicho que la red social es un tema de derecho privado que cada quien podemos hacer uso indiscriminado del mismo que nos tendríamos que ser responsables de lo que publicamos y que por ende las mismas redes sociales hoy tienen políticas estructura y de alguna forma sancionan hasta cierto límite el uso indebido e incluso otros usuarios pueden reportar restringir cancelar bloquear a usuarios que están haciendo algún tema de detrimento de seguridad ofensivo o invitando a la violencia así es que parecería que ya en sí misma esta comunidad se está autorregulando sin embargo a nivel de empresa hay como otro contraste si bien es cierto que respeta la empresa tu derecho privado la realidad es que la misma empresa es la primera beneficiada de tus redes sociales volviendo al caso que les decía yo donde este líder muy muy senior decía mi usuario tiene otro nombre no debería vincularse esta empresa hace un lanzamiento de una nueva marca y les pide a sus empleados que suban los productos que suban las fotos y que utilicen el hashtag la nueva marca entonces sí creo que en ocasiones la empresa quiere dejarlo lejos pero no tanto y también se quiere beneficiar y entonces quizás la pregunta aquí sea cuando hacemos este vínculo creo yo que tú puedes tener la marca que tú quieras en tus redes sociales hablar del tema que tú quieras pero el día que tú te representas o te haces partícipe y vocal como representante de una marca o hablas de la marca en primera persona o le contestas a un cliente en ese momento estás cruzando a este grupo vulnerable de community manager y voy a dar el ejemplo puntual una empresa igual tiene un escándalo porque en el momento del sismo en la Ciudad de México en 2017 pues una de sus de sus tiendas quedó aparentemente muy afectada e hizo que sus empleados siguieran yendo entonces uno de ellos o algunos de ellos graban videos y los suben a YouTube diciendo pues que no era justo otros a Facebook y qué sé yo y los clientes empezaron a escribirle a estos empleados diciendo es injusto que te hagan ir no se vale y el empleado empezó a contestarle a los clientes a decirle bueno sí yo te pero fíjate que ya hay un descuento de tal y se empezó a generar ahí una historia al final del día creo que por un lado tenía un derecho la persona de levantar la mano y decir bueno no estoy contento con cualquier cosa pero ya cuando tú te ostentas como tal y hablas en nombre y cuenta con los clientes estás cruzando la frontera del community manager pero creo que esto ni siquiera hemos llegado a normarlo en las empresas y yo preguntaría por acá a todos los que nos acompañan hoy en cuántas de sus compañías ya está normado esto ya está establecida la frontera entre tu derecho porque es totalmente tu derecho de publicar lo que quieras seguir al artista que quieras tus videos digo insisto te riges por las reglas de esta red social pero en qué momento cruzas la frontera y te vuelves un representante de la marca y como representante de marca entonces por supuesto que los impactos son otros y la forma en la que se te puede juzgar por supuesto que es en otro impacto aquí Adriana déjame hacer una pausa y aprovechar para preguntas y un comentario creo que es bien importante esta parte que decías entre lo público y lo privado porque primero pues bueno ya también hay criterios inclusive de la corte en donde pues si hay una diferencia de si un post o una evidencia digital puede ser usada dependiendo si se publicó como público o como privado o sea ya las redes sociales de entrada pues tienen esta opción de que tus contenidos sean públicos o privados entonces es una primera configuración que también necesitamos aprender a manejar en nuestras redes sociales pero segundo también aprender un manejo profesional de redes sociales ¿no? porque aquí por ejemplo preguntaba o comentaba Gaby Ruiz que en el caso del servicio público por ejemplo podría tener consecuencias ¿no? y esto traigo colación porque yo veo a veces como mucho mucha resistencia obviamente por parte de algunos jueces magistrados gente que trabaja en el gobierno ni siquiera de usar redes sociales porque dicen no pues es que no puedo ser vinculado a ¿no? sin embargo hoy en día las redes sociales como decías digo si bien algunos pueden vivir sin ellas pero son un must para generar marca personal para generar posicionamiento para tener un mayor alcance de tu mensaje entonces si hay que también entender que no nada más las tenemos que usar personalmente yo conozco muchísimos juzgadores que las tienen para un tema académico que aparte la difusión que hacen es increíble y también es esta opción ¿no? o sea de que necesitamos también nosotros mismos más allá de no nada más tenemos que publicar qué comemos o lo que hicimos en el día sino también tienen un gran beneficio en este aspecto ¿no? pero te quería hacer dos preguntas Ricardo Loyo dice ¿cómo se puede manejar el tema de la reserva y confidencialidad en cuanto al compliance en redes? en países como Perú la unidad de inteligencia financiera pide estricta reserva con respecto al compliance en la organización ¿qué le responderías? quizás debiéramos diferenciar aquí desde los programas públicos y los privados es decir hay para el uso de redes hablando sólo de redes sociales no como el programa de compliance en su generalidad porque creo que tendríamos que abrir en varios supuestos la respuesta pero hablando de redes sociales sí creo que existen los dos programas uno el posicionamiento de la marca como empresa y que tiene reglas específicas desde que tienen que ver incluso más con un tema de competencia económica no solamente de uso de imagen con lo cual tú como oficial de cumplimiento compliance officer habilitas también la parte que te toca en esta política de uso de imagen de la empresa desde el tema de propiedad intelectual que ya nos mencionaba Janet competencia económica tanto el tema de protección de datos personales incluso que tenga que ver con la interacción con oficiales de gobierno así es que toda esta política de cara y el uso de la marca tiene una protección específica y sobre todo para el tema de la confidencialidad de información y posicionamiento de la empresa de cara a un tema público incluso para temas por ejemplo para empresas norteamericanas esta política de marca de uso de marca también tiene que ver con un estricto cuidado del tema por acciones o sea en qué momento vas a hacer público una fusión una decisión entonces todo este este tema en esta vida pública se rige por muchas más reglas que solamente el impacto reputacional tiene que ver con este uso de marca y en el tema de los empleados los colaboradores quienes no tienen un cargo de representación de la marca hacia el exterior o los proveedores o los clientes creo yo que aquí es donde tiene y digamos que estamos más vulnerables el primero que he dicho si tu empresa no lo tiene creo que es un buen tip que les dejo por ahí para que ya tengan claridad en esta política pero cuando tiene que ver con colaboradores proveedores y clientes el uso de redes sociales y la confidencialidad tienes que normarla primero desde tu código de ética o código de conducta segundo contratos tus contratos que están estableciendo también y tres digo esta es la parte como positiva pero a nivel de derecho positivo pero el punto toral aquí es cómo estás viviendo esa confidencialidad porque puede ser que la gente te firme todo lo que tú quieras cuando entra a trabajar o cuando es contratada como un proveedor la pregunta es ¿tus sistemas hoy permiten esta confidencialidad? ¿la forma en la que resguardas tus registros también lo integran? porque puede ser que lo tengamos en contrato pero resulta que podemos usar Zoom o que podemos grabar cosas tener puertos abiertos de USB entonces por un lado sí luego firmar pero realmente no tengo todos los mecanismos que garanticen el uso debido del tema de los registros así es que creo que esa es la segunda parte la tercera otra vez el monitoreo una norma si no le estamos monitoreando un control o una política de nada sirve se vuelve un buen deseo tendríamos que estarlo monitoreando y por último ya hablando de esta confidencialidad de uso de redes yo te diría también el cómo estamos dirimiendo cuando algo sale mal estos comités de riesgo si contamos con ellos o no qué hacemos cuando algo sale mal quisiera detenerme acá por si tienes otra pregunta Janet y continúo con esto si no estoy acá leyendo también muy buenos comentarios muchas gracias muy muy buenos que alcance tiene el texto tweet a título personal también es que es que es real al final del día las redes sociales hoy nos han permitido comunicarnos por ejemplo twitter ya parece que es más un foro de posicionamiento oficial que una red social tú ahí puedes leer de primera mano lo que mandatarios están estableciendo o sea ya es un canal mucho más abierto si realmente ya todos los temas de derecho aplican a redes sociales no vimos como hace el mes pasado le hackearon a grandes cuentas de grandes empresarios y empezaron a publicar en su nombre ya inclusive temas de propiedad intelectual que aunque no esté registrado un tweet puede ser una obra ¿no? en derechos de autor entonces sin duda pues es todo un universo que como bien decías si pasamos el 80% de nuestro tiempo en internet ahí pues sin duda necesitamos empezar a pensar y reflexionar cómo nos manejamos pero adelante sigue Adriana gracias gracias Janet y si es verdad ya creo que todo el tiempo que invertimos quizás se hable como para ir cerrando porque es una hora yo no sé ustedes pero a mí esto se me fue amiga como un café ya me da me da terror pero muchas gracias por los comentarios estoy estoy leyendo acá acaso si tenemos otras preguntitas que nos pusieron en el chat si quieres pues digo ahí las ves pero nos pregunta Lilian me dije cómo medir el riesgo reputacional en este sentido y qué factores o criterios deberían intervenir al momento de cuantificarlo hay gran postura gracias Lilian me parece que es una gran pregunta estos cuatro factores que yo les decía en un principio operativo operacional financiero legal y reputacional es con la construcción de riesgos de tu programa o un programa basado en riesgos el tema reputacional tiene que ver con la imagen que está dando tu marca el valor de tu marca para esto yo no soy la experta de hecho no tiene mucho que ver con el tema legal es más para un tema de medios o marketing cuál es el valor de tu marca y la otra es qué están diciendo tus clientes y tus grupos de interés este concepto por favor no lo dejen de lado el grupo de interés no sólo tiene que ver con tus clientes sino proveedores y comunidad incluso con todos los que impacta tu empresa del tamaño que ésta sea la pregunta es qué tanto los escuchas qué tanto sabes porque a medida que tú los monitoreas obtendrás la respuesta de cuál es tu imagen al día de hoy de cara a tus grupos de interés cuando tú logras la obtención del impacto con tus grupos de interés podrás empezar a medirlo incluso hay quienes están midiendo ahora por grupos de interés pero también por gremio de cara a tus competidores dónde está tu imagen hoy existen métricas específicas para ello de cara a la marca lo que yo nunca recomiendo y se los voy ya como a sorrear aquí es solamente hablar por los escándalos que ha tenido una empresa porque no necesariamente y esto suena a veces muy contradictorio pero no necesariamente un escándalo le daña a una empresa aunque suene fuerte a veces les beneficia exacto entonces yo recuerdo hace poco un taller de compliance y traía a Diana Torres una experta en temas de redes sociales y marcas lleva marcas importantísimas en nuestro país y yo decía esto es que Diana yo me acuerdo hace 15 años capacitando en temas de compliance y decía ay preocúpense por favor cuidado de no salir en la portada de un periódico ocho columnas y entonces y ahora hay marcas que dicen bueno es que si yo salgo como un trending topic o algo wow o sea mi marca o sea ni siquiera es como la preocupación de qué va a decir y Diana nos decía en esta clase Adriana y nos dio estadísticas y decía Adriana es que el impacto no es tan negativo no siempre es tan negativo entonces por eso Lilian cuando evaluamos la reputación o el impacto reputacional si nosotros nos vamos solamente al escándalo de pronto nos sale al revés creo que vale la pena primero dónde están viendo tu marca cómo le está viendo tu grupo de interés y cuál es el riesgo qué pasaría si cambia este apetito de gusto por tu marca qué impacto hay en cuánto bajarían las ventas cuántos terminarían contratos porque no es lo mismo cuando algún algún deportista le encontrar un dopaje que a la hora cualquier marca cantidad de marcas dijo yo ya no te patrocino ese es el impacto reputacional ese es el daño colateral de haber salido en un escándalo no tiene que ver necesariamente con la compra y también Adriana pues esto deja en claro algo que tú vienes diciendo que me encanta esa frase que hablar de compliance pues es no nada más hablar de integridad sino es hablar de negocios cada vez esta tendencia a que el abogado debe ser o el área legal transversal al negocio y aquí lo que a mí me queda claro digo yo como mercadóloga lo veo y digo pues es que estas estadísticas que los mercadólogos o las áreas de marketing digital miden ahora tienen que ser también parte de los indicadores de compliance porque tú dices bueno una métrica reputacional o el el mood de lo que está diciendo una audiencia esas son métricas pues muy familiares para nosotros los mercadólogos en donde ya hay muchas herramientas que te siguen ciertas conversaciones y te dicen hasta nubes de palabras y te dicen cuál es el 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 sentido si positivo negativo o el la emoción a veces con la que está hablando tu audiencia ¿no? pero estas pues deben deben de conversar cada vez más las áreas de cumplimiento o legal con las áreas de marketing conocer estos indicadores y porque también por ahí me platicaban de este caso en donde el área de marketing lanza un una pues esta una rifa o una un concurso en redes sociales para un viaje creo que fue al mundial o algo así lo rifaron y de pronto se le hizo fácil al community manager decir ah pues se lo ganó el primer lugar el primer lugar no contestaba entonces le dieron decide darle el premio al segundo lugar y de pronto un mes después sale el primer lugar a reclamar su premio y resulta que ahí si va con el legal a decir oye pues que hago no habían puesto ni términos ni condiciones de este de este concurso no había absolutamente ningún lineamiento entonces legal lo que le terminó diciendo pues es se lo vas a tener que dar a los dos ¿no? porque la realidad es que no viste las reglas claras entonces como repito por no haber esta conversación de negocios entre entre legal y marketing pues marketing se lanza a dar una promoción o lo que sea que no realmente tiene términos y condiciones y pues tienen que cumplir ¿no? entonces sin duda este tipo de casos suceden cada vez más y por eso yo siempre le digo que el abogado digital es aquel que se une a las primeras filas de los negocios que si no te invitan a las juntas pues vas y les dices que te inviten porque tienes que estar enterado de todo esto ¿no? y tienes que hablar ese mismo idioma y a mí me gusta mucho que tú en este movimiento que estás haciendo del abogado digital nos estás también abriendo los ojos Janet de hacer o sea el abogado digital no nada más es abogado es decir no solamente va a estar suscrito al tema del derecho positivo sino al ejercicio en sí mismo de esto yo creo que para que nuestra asesoría o nuestro nuestras recomendaciones tengan un eco en el negocio o sea fuera del área jurídica primero nos obliga a hablar su idioma porque de lo contrario no nos vamos a entender dos creo que también algo que nos va a obligar más que nunca a los nuevos abogados digitales si queremos serlo creo yo es el tema de la prevención más que sólo cómo resolver un problema que también nos han educado mucho a los abogados y abogadas en general a ser quienes resolvemos un problema y nos encanta que nos llamen a la madrugada porque entonces tú le resuelves al amigo por dónde por cómo no tenemos que irnos antes tenemos que anticiparnos y otro elemento importante que creo yo en conjugación con esta parte de las redes sociales y mercadotecnia incluso tienen que ver también con habilitar no sólo dar una capacitación sino habilitar que todos acabemos hablando este mismo idioma y lo hagamos nuestro yo creo que parte muy importante aquí está poniendo una personita me gusta mucho y es en mi opinión el saber si un empleado se alinea a los valores de la empresa se analiza y valida desde el proceso de reclutamiento sí lo creo por supuesto que el proceso de reclutamiento y más que nunca nos obligará a revisitar tanto el estilo del empleado o la empleada y sus competencias incluso blandas también y esta parte de los valores pero hay elementos que nunca los ves hasta que ya estás dentro hay situaciones a las que nunca te has enfrentado es más yo me atrevo a pensar que los que estamos por acá no sabemos siquiera cómo reaccionar ante una situación particular de redes y yo quiero compartirles un caso muy personal hace tres años yo publiqué un libro sobre compliance y entonces se llama compliance en México el antídoto contra la corrupción y entonces empecé a hacer como más ejercicio en redes sociales porque pues el libro y pues pues porque hashtag el libro ¿verdad? entonces yo empecé a publicar más cosas y no sé qué y siempre con esta restricción de verme como una marca entre comillas ¿no? entonces imposicionamiento y las frases y qué sé yo y una persona muy cercana a mí que es muy activo en redes me dijo Adriana bueno el momento que tú publiques algo quiero que sepas que habrá comentarios negativos o sea puede haberlos puede haber gente a la que no le guste debo confesarles que lo dudé o sea que dije ay no creo que alguien me quiera poner algo que pues mi comentario ¿qué? no súper godín pues claro que sí o sea tuve comentarios aparte con nombre y apellido con ofensas de tú eres o sea comentarios que yo nunca me hubiese imaginado que alguien me iba a poner de Adriana el título de tu libro no sé qué el tema no sé qué me parece que tú y yo así o sea así de bebé yo ¿verdad? de redes sociales pero y en ese momento me di cuenta aquí nos escriba aquí el tema de los valores que nunca o sea no sabemos cómo reaccionar hasta que estamos ahí hasta que nos pasa y cuando hablamos de redes sociales tenemos entonces que hablar de cómo manejamos las redes sociales y quisiera para forma de ir cerrando compartirles tres tips espero que les puedan ayudar tanto para su programa de compliance como para ustedes en lo individual y el primero es la responsabilidad el uso de una red social así está dentro de una empresa hablando como empleado o a título personal te obliga a una enorme responsabilidad lo que estableces en esta red social lo que sea la foto la historia el el statement bueno como la declaración de algo de serienes ya está constituido como este derecho de autor pues sí porque tú lo escribes sale de ti qué sé yo incluso aquel que copia como parafrasea como el que responsabilidad de lo que vas a escribir yo te diría adicional a esto haz un doble clic al dato que vas a poner infórmate un poquito más eso eso también ayuda créanme que lo he aprendido a la mala diría Janela a la mala nos toca aprenderlo dos además de que responsabilízate por lo que estás publicando por supuesto como he dicho dos que cada que cada posicionamiento tuyo a pesar de que sea el meme o el chiste o tal para lo que tú utilices las redes sociales todo es válido mientras sea legal y sea íntegro yo te diría que hable de ti que hable de ti y no de otros que hable de ti que hable de tus valores que hable de lo que tú quieres que trascienda como un mensaje yo les quiero contar yo les quiero contar que en un ejercicio de la creación de una política de redes sociales en una compañía después de varios talleres en los que la gente de verdad nos desgarrábamos ahí porque porque es hablar de ti o sea a pesar de que la empresa te diga a partir de mañana nadie puede publicar ni poner el nombre de la marca eventualmente vas a ir a la posada a Godín y vas a publicar la foto con tus amigos o algo va a pasar y te ganaste una rifa o te regalaron el bonito cuaderno y lo vas a publicar es decir vas a estar todo el tiempo porque estás inmerso si te dicen que está prohibido la verdad que es bien complicado llevarlo a pie juntillas pero bueno entonces cuando hicimos estos talleres nos dábamos cuenta que era hablar de nosotros que era hablar de lo que nos hacía el valor de lo que nos daba la diferencia y que por ende regularte ya es llegar al plano privado ya es llegar a un plano muy íntimo porque hay quien dice entonces significa que si yo mañana publico que voy a favor de un candidato u otro ¿me vas a correr? debo decirles que ahora muchas compañías antes de contratar piden los usuarios no la contraseña pero el usuario de tu red social quieren saber quién eres qué publicas en qué tono hablas de qué marcas hablas incluso qué defiendes y qué no porque claro ahorita todo el mundo podemos decir claro todos súper positivos vamos a poner temas ambientales y derechos pero yo les quiero contar un caso todavía tengo unos minutos ¿verdad amiga? pero contarles un caso muy rapidito me llegó una denuncia en estas líneas de denuncia anónima que en los programas de compliance tenemos los oficiales de cumplimiento bueno la empresa llegó una denuncia diciendo que una persona de un departamento vamos a inventarle de recursos humanos pues había subido a su facebook fotos de peleas clandestinas de perritos y que tenía aparentemente esta persona tenía un negocio familiar de estas peleas clandestinas y la queja decía es increíble que esta empresa tenga este tipo de empleados pregunta si es su red social nunca habló de la marca nunca se ostentó como empleada o empleado ¿deberíamos sancionarlo? ¿deberíamos desvincular a esta persona por esta actividad que está haciendo en lo privado que subió a facebook pero pero que no tiene que ver con la empresa? y entonces más de uno dice pues es que no es el tipo de empleado que yo quisiera lo entiendo perfecto pero entonces significa que si Magana no te gusta voy a decir el tema LGBT o no te gusta el tema de defender a las mujeres o no te parece un partido y otro sí también vas a desvincular a esa gente estamos entrando entonces ya a un plano privado dos digamos que el caso ahí lo dejo y generalmente genera como un poco el de yo sí yo no no sé qué ta-ta-ta investiganla o investiguenlo pero el punto entonces ya crece ¿qué pasa si esta persona hombre o mujer lo que sea pero publica imágenes en su Facebook con armas y drogas? no se ostenta como tu empleado ni empleada no habla de la marca no interactúa con clientes pero está subiendo esto al final es un ilícito entonces parecería que estamos entrando en un lugar que si bien es privado otra vez y lo hemos dicho hasta la misma cosa el tema el tema de tu red social con tu propio usuario nada es tan distinto a la vida diaria es decir si bien es privado debes ser responsable en lo que publicas porque te puede perseguir al final del día y si es un ilícito te va obviamente con mayor razón entonces apelar el hecho de decir mi marca en red social es patito cuac cuac aunque yo soy el CFO si tú publicas como patito cuac cuac las armas y droga o un tema clandestino que se yo y alguien llega y trasciende te aseguro que nadie va a querer el CFO que publique esas cosas nadie entonces si demanda responsabilidad y dos demanda sernos sobre todo conscientes de lo que publicamos porque nos publicamos publicar en redes sociales publicarnos hacernos públicos hacernos vulnerables así tengas tu cuenta privada alguien puede tomarle fotos y esa foto al final puede trascender entonces hay quien me ha dicho pero mi cuenta es privada yo nada más tengo a mi familia y a mis amigos ten cuidado al final del día lo que estás publicando otra vez es público punto punto como tres como tip final que les dejo aquí es yo creo que hoy el COVID que ya está súper trillado el tema creo que ya estamos hasta acá todos del COVID pero bueno en fin pero es lo que hay nos ha puesto en frente la necesidad de hablar de comunidad más que nunca de mis actos y cómo impactan a otros hablar de redes sociales hablar de compliance hablar de integridad hablar de hacer un negocio cada vez más lucrativo hablar de cuidar las marcas tiene que ver con cuidarnos y el cuidarnos tiene que ver con comunidad y tiene que ver con que lo que yo publico yo comento puede impactarle a alguien más hay números que son alarmantes ahora mismo de la depresión que está generándonos este COVID y hay hasta un síndrome nuevo del COVID donde ya te replanteas tu vida el problema y de verdad ya está hay artículos sobre esto entonces estamos reinventándonos los seres humanos nos están poniendo en frente a situaciones que no veíamos venir nadie de nosotros y hablar de comunidad nos va a obligar a querer sembrar en positivo y yo los yo les invito y les dejo como esta pequeña reflexión diciendo creo que entonces la red social si bien nos da una cercanía que hoy no tenemos físicamente con todos nos da una espontaneidad que tampoco tenemos nos da una actualización al segundo que no tendríamos que no teníamos antes también nos da con estos grandes dones también nos da responsabilidades y creo yo que si hablamos de violencia que vivimos en nuestro país hoy la violencia mediática es atroz la forma en la que nos ofendemos insultamos y va y viene es atroz de verdad entonces creo que la comunidad hoy más que nunca nos pide a todos como ser responsables utilizando redes sociales en pensar como sumamos en positivo a esto no sé qué pienses Janet querida voy a hacer una pregunta antes de hacerte mi comentario ya sabes que yo siempre tengo un comentario una opinión Didier Guzmán te pregunta entonces debería de implementarse a futuro profesionistas en la materia de ética en redes sociales ay me encanta me encanta eso pues sí sí que lo debería yo les cuento algo en el despacho tenemos a una persona Ricardo Escobar que él es en carga de nuestras redes sociales el estudiante marketing o sea no es abogado y quiero contarles que habla de compliance de una manera yo soy afán de Ricardo porque él habla de compliance y de vida diligencia y no sé qué sí yo estoy de acuerdo contigo ya debería haber profesionales también así y de compliance me encanta voto por sí y nos pregunta también por acá tenías una pregunta de que si consideras que puede ser útil ciertas especificaciones de este tipo en el perfil desde el perfil del puesto de la persona wow no lo sé me dejas pensando un poco porque si nosotros establecemos lineamientos para una para una posición es porque también le estamos dando capacitación o habilidades para eso si vamos a poner que tenga el dominio de redes sociales no sé cómo lo pondríamos pero algo así tendríamos que enseñarlos tendríamos que enseñarlos y entonces otra vez lo que le hemos dado vuelta por tanto tiempo pensando que ay no el tiktok es para los niños o el facebook es para las chavitas o perdón el instagram y el facebook es de mis tías o sea si seguimos todavía haciéndonos como de ladito nos estamos perdiendo de mucho y con esa intención de que nada más es para la pachanga estamos dejando un riesgo muy vulnerable creo yo que sí estaría maravilloso ponerlo en un puesto pero tendremos que capacitar y monitorear pues ya estamos llegando al final de la sesión Adriana la verdad es que después de ya estar curados a hora y media pues se me pasa como haga esto pero increíble la verdad es que todos nuestra audiencia está feliz tenemos muchos comentarios aquí te piden que si donde pueden encontrar tu libro si nos quieres hacer favor de compartir tus redes sociales aquí en el chat para que te puedan seguir y bueno déjenme les digo que este es un tema tan importante que lo venimos diciendo ¿no? el abogado digital tenemos casos casos en México inclusive lo mencionamos mucho nosotros el caso de Richter contra Google en donde pues demanda Ulrich Richter ante la corte bueno llega a la corte el caso y todo porque no quiso de bajar Google un contenido que dañaba su reputación y sus derechos de autor ¿no? y si bien es importante este caso porque deja un precedente con el argumento que muchas veces tienen las redes sociales de mi jurisdicción está en donde está mi empresa que es Silicon Valley y yo no tengo oficinas en México es el argumento de Google y Ulrich logró que por primera vez la corte dijera eso no es cierto Google puede ser metido acaso en México y si tiene oficinas en México inclusive es increíble la historia pero lleva al juez físicamente a las oficinas de Google para que viera que si existen las oficinas ¿no? ahí en Montesurales bueno pero lo que les quiero decir es que esa es la forma digamos tradicional pero ahorita tenemos todo esto sucediendo en redes sociales ya tenemos la nueva ley inclusive en la nueva ley de derechos de autor viene el Notice and Take Down notificación y retirada que ha sido pues muy debatido que tanto yo por un reclamo de derechos de autor puedo directamente escribirle a la red social a decirle que baje ese contenido y pues hablan mucho de que sean temas de censura entonces sin duda el debate del abogado digital debe de estar ahí ¿no? o sea que tanto lo comentaste hoy o sea que tanto me pueden despedir por un tema que publico que tanto hay libertad de expresión pero que tanto también hay obligación y responsabilidad sobre lo que publico cada vez más ¿no? entonces hablamos de derechos digitales pues sin duda tenemos que hablar de los derechos y obligaciones que tenemos frente a estas nuevas realidades de interacción y comunicación van a surgir debates de discriminación sin duda y qué decir también de casos que han sucedido como de empresas que de pronto el programador publica mal un precio y en vez de vender un boleto de avión en mil dólares le puso cien y lo compraron cien personas y de pronto pues qué hacer en caso de una decisión de negocio tal ¿no? porque sancionas al programador pero le tienes que dar este el producto al cliente entonces realmente son casos que inclusive nosotros los debatimos en el bootcamp de legal disruption que tuvimos el año pasado los hemos debatido en los cursos porque no está nada escrito ¿no? decía ayer en un curso una abogada algo que me encantó que decía es que a mí me emociona porque aquí es en donde realmente los abogados empezamos a sacar nuestra parte creativa ¿no? frente a los temas de fintech frente a estos temas donde a veces no existe regulación por eso es importante decir lo que decía Adriana el cumplimiento del compliance no es cumplir con la regulación porque ¿qué pasa en estos temas en donde no existe todavía la regulación? no existe regulación para los influencers no existe todavía mucha regulación para el comportamiento en redes sociales y es ahí cuando tenemos que apelar pues a todos los recursos internos que tiene la empresa normativos ¿no? entonces bueno si quieres cerrar con algún mensaje final Adriana pues yo agradecerte enormemente por hablar de estos temas de verdad por traerlos a la mesa creo que lo que vivimos ahora como esta nueva era en todos los sentidos tiene que ver con deshacer y volver a hacer con desaprender y volver a aprender y con reconstruir yo creo que estamos llamados más que nunca hoy a cuestionarnos creo que por eso las redes sociales tienen el pues el impacto que tienen porque nos permiten comunicarnos nos permiten cuestionarnos y acercarnos yo creo que con esos dones también vienen las responsabilidades que bien dijiste ahora yo agradecer inmensamente a todos los mensajes que nos están llegando gracias de verdad por haber estado conectados y más porque creo que de pronto nos emocionamos todos los que nos gusta hacer este tipo de foros y hay muchos webinars pero me encanta que traigas temas tan novedosos y que nos haces entonces sí como bien dijo tu alumna ayer nos haces ser creativos y pensar fuera de la caja y yo diría que alguien más dijo hace poquito y es que pregunta ya caja no hay y esta frase de pensar fuera de la caja no ya no hay fuera de la caja ya ni hay caja ya hay que pensar distinto muchas gracias Janet y gracias a todos por haberse conectado decían si todos tenemos que pensar fuera de la caja no será que la que está mal es la caja entonces pues déjame antes de cerrar algunos anuncios parroquiales que les tengo que hacer cada semana les dejé por ahí en el chat el link para que nos contesten la encuesta de satisfacción por favor con sus comentarios y saben que siempre los temas que nos dan los tratamos de traer y les quisiera también bueno el foro del próximo miércoles tampoco se lo pierdan vamos a tener un tema que es cortes en línea y mecanismos electrónicos de solución de controversias con Amada Arley que es una consultora experta en todos estos temas ella precisamente es consultora de de la de la Profeco que es una de las primeras plataformas de resolución alternativa y electrónica de conflictos entonces no se la pierdan y quisiera también hacerles una pues platicarles un gran un gran logro que tuvimos en Abogado Digital y es que hicimos una segunda alianza para los cursos que ya saben que estamos dando en Código Abogado Digital creemos que hay dos grandes códigos que tenemos que cambiar de la abogacía primero es el tema de la tecnología que son los cursos que hemos estado sacando y segundo es el tema de la prevención o los medios alternos de solución de controversia y para eso tenemos una alianza con CEMAC el Centro de Mediación Arbitraje y Conciliación y este es el primer curso que estamos sacando curso online de arbitraje comercial en la práctica la verdad es que la coordinadora Nora Cabrera Velasco socia de Magalón y abogadas juntó un súper súper equipo de ponentes sin duda sin duda me atrevo a decir que lo mejor y lo más top que hay en arbitraje en México y la verdad es que a veces los arbitrajes lo mismo están pensados para estas grandes empresas multinacionales y parte de lo que estamos haciendo es democratizar los conocimientos entender que estas herramientas están disponibles para todos y en la medida en la que las conozcamos y apliquemos nuestra creatividad podremos encontrar nuevas formas de aplicarlas de diferente forma a los negocios entonces les voy a dejar por acá está empezando el 21 de septiembre el curso si alguien está interesado les dejo por acá la página y les agradezco muchísimo a las pues 180 personas que tuvimos conectadas la verdad es que por aquí veo que si dejamos en el tintero algunas preguntillas pero bueno si no tendremos que volver a invitar más adelante a Adriana pero te agradezco muchísimo Adriana en verdad tu tiempo estuvo increíble la sesión y pues estamos en contacto presionando también a Adriana para que nos pueda lanzar el curso de compliance digital que ya lo estaremos viendo y esperen noticias nuestras muchísimas gracias hasta luego gracias a todos gracias Janet gracias a todos gracias a todos gracias a todos